Se va a vivir una muestra importante de lo que es arte sacro, es decir, alusiva a lo que es Semana Santa, muestra de grabados, pinturas y esculturas de la colección permanente. Van a estar en algunas salas los grabados, por ejemplo, importantes de Ríadigón Martínez, un artista cordobés, bueno, por supuesto que ya tiene sus años, digamos, de existencia en este patrimonio, las obras de él, y así también pinturas de Osorio Luque, Laureano Brizuela, grabados de José Pons, eso por dar un ejemplo de las obras que van a estar expuestas. Pero no solo va a estar el arte sacro, porque va a haber, digamos, dos o tres salas montadas esas obras, referente a la Semana Santa, pero si no, también va a estar, va a continuar con la exposición de la muestra de pinturas, esculturas y grabados, musas, que se inauguró el 8 de, pasado 8 de marzo, con, digamos, alusiva al Día Internacional de la Mujer. Así que van a ser dos muestras para que sean visitadas de jueves a sábados. Es decir, jueves, el horario va a ser de 16 a 20 horas, el día viernes va a ser de 9 y 30 a 12 y 30, y el día sábado de 16 a 20 horas nuevamente. La gente, los turistas, ¿visitan los museos? ¿Es común que se vea gente en fines de semana largo? Sí, sí, nosotros hemos tenido la grata experiencia de que han visitado, digamos, turistas a nivel nacional, es decir, de diferentes provincias de nuestro país, hay turismo local también, y creo que la Semana Santa mueve mucho el turismo local, y provincias aledañas que siempre nos visitan con el tema de la parte religiosa, ¿no? Y también hemos tenido turistas extranjeros, los cuales en muchas oportunidades se les ha podido brindar una visita guiada, es decir, se van con una apreciación más profunda de lo que se está viendo en referencia al arte que estamos mostrando.